Un titi ha recalcado públicamente su amor al Barcelona, primero lo hizo desde el césped, besándose el escudo tras participar en el Barcelona, Roma en un tanto que finalmente fue autogol de Manolas, y después ante los medios. El futuro del galo estaba en el aire, especialmente tras su ambigua respuesta, dijo Comodín, ante una supuesta renovación del Barcelona. Sumándole a ello el interés del United, según apuntaban muchos rumores. Editorial, y al fin un titi besó el escudo del Barça, es una celebración como otra, quería decir que amo este club. No tengo mucho más que añadir, sentenció un titi en Bain Esports para explicar su gesto tras el gol en propia meta de Manolas que celebró como propio. Yo me limito a jugar, a exprimirme y hacerlo bien, eso es lo más importante para mí. Hacerlo en un club como el Barça, eso es lo que intento e intentaré seguir haciendo. Después, el resto, son cosas que salen en la prensa, algunas verdaderas y otras falsas, pero yo me centro en el fútbol, dijo Umtiti. ¡Gracias!